Filtran triste audio que grabó Mireles antes de partir al cielo, menciona a López Obrador, el ex líder de las autodefensas en México, José Manuel Mireles, cerró los ojos para siempre esta semana, aparentemente víctima del COVID-19, sin embargo, algunas personas como su esposo o familiares suponen que en realidad alguien acabó con su existencia, señalando incluso a sus hijos y algunos políticos, a quienes acusa de desconectarlo para quitarle los signos vitales. Mireles cobró relevancia social cuando, harto de la delincuencia, creó un grupo de autodefensas que se defendían de los criminales, lo que provocó que pusiera en jaque a los gobernantes de ese entonces, al grado de ser encarcelado tres años en el gobierno de Peña Nieto. Tras salir libre, Mireles se hizo amigo de López Obrador y otros políticos del cambio y continuaba con su labor de doctor en un hospital público, a la par que luchaba por una igualdad social y aunque finalmente ningún político o enemigo pudo quitarle la vida, Mireles, que tenía 62 años, partió al cielo víctima del mortal virus coronavirus, donde estuvo internado grave y con respiradores, aunque se asegura, en realidad sus enemigos lo mandaron desconectar, ya que Mireles aún podía luchar por su vida y tener esperanzas de salvarse. Sin embargo, se reveló un desgarrador y triste audio que dejó Mireles antes de partir, donde habla de distintas situaciones, incluyendo su amistad con el excelentísimo señor López Obrador. Primeramente, Mireles señaló pertenecer a una institución que toda la vida ha luchado contra la mentira, traición y el engaño y señaló el momento en que fue detenido, comentando que simplemente era un luchador social. Pertenezco a una institución que toda su vida se ha dedicado a levantar grandes monumentos a la verdad y a cavar pozos profundos a la mentira, la traición y el engaño. Primero le voy a decir una pregunta que no me gustó, ¿por qué lo detuvieron? Yo todavía no sé, porque resulta que la misma persona que me autoriza a andar armado me manda detener y es lo que para nosotros es una asquerosa traición, porque andábamos haciendo una labor que el gobierno, ni el ejército, ni los federales, ni los estatales, ni los municipales se atrevieron a hacer. Yo nunca me he considerado peligroso, me he considerado un luchador social. En otro audio habla que él nunca le disparó a nadie, aunque sí dirigía a las autodefensas, además de comentar que el gobierno quería quitarle su identidad, pero él nunca lo permitió. Nada más. Pienso que el respeto se debe ganar, se debe merecer. Lo único que hicimos fue armarnos con lo que podíamos para no dejarlos volver a entrar. Como yo no andaba levantando armas, nunca le disparé a nadie. Mi función era levantar a mis caídos, porque me querían quitar el nombre, me querían grabar en mi cerebro un número que jamás reconocí, que jamás acepté. Y todos los días yo decía, soy el doctor José Manuel Mireles Valverde. También habló sobre la muerte, comentando los problemas de salud que tenía, señalando que si no le quitaban la vida, tal vez partiría al cielo por todos los problemas de salud. Me falta ver muchas cosas todavía. Mueren solos, tristes y abandonados y hay muchas formas de morirse. Ya con estas cosas que me hicieron, pues me dicen que voy a sobrevivir un poco más. Pues es un preinfarto, es taquicardia, es una arritmia cardíaca y es un isquemia. Pues pienso que me estoy cuidando bien, que estoy obedeciendo, aunque siempre he sido un desobediente del orden superior, pero sí estoy obedeciendo a mis médicos. En otro audio menciona el impacto que tuvo en la sociedad, así como tener la conciencia limpia, ya que simplemente defendió a su pueblo del terror y del temor. Una vez un niño me escribió una carta y me dice, oiga, ¿valió la pena? Y le contesté que siempre vale la pena luchar y dar la vida por los demás, siempre. Él sabe que nunca he matado a nadie, él lo sabe. Nunca he traicionado a nadie. Nos sacudimos el terror, estábamos aterrorizados todos desde hacía más de 15 años. Por último, habló de su relación con el excelentísimo señor López Obrador, agradeciéndole todo el apoyo. Sin embargo, comentó, no creía tanto en los políticos y aseguraba que ya era el tiempo que el pueblo tomara el poder y ellos gobernaran. Es mi amigo, agradezco todas las veces que él en sus mítines exige mi liberación inmediata y él demanda al gobierno por tenerme donde yo estaba. Yo, honestamente, Manuel Mireles Valverde, no cree en ninguna figura política, no cree en ninguna ideología de partido porque ni los mismos líderes nacionales lo creen. Pienso que el pueblo debe tener su oportunidad, ya la merece. Ya pasó muchos años que les imponen cosas que no merecemos los mexicanos.